Hola amigos suculentos y suculentas, en el vídeo de hoy traigo una sorpresa especial y es que nunca he hecho este tipo de vídeos, así que espero que os gusten porque está bastante interesante. Bueno, pues como os decía en la introducción, nunca he hecho un vídeo de este tipo y creo que puede estar muy interesante porque ha sido Damaris, de hermosa suculenta Damaris, que me ha nominado, me ha seleccionado, me nombró en su canal para que yo hiciera un vídeo como el que ella ha hecho y es sobre las suculentas con las que ha hecho las paces en este año 2023 y esto no es ni más ni menos que las suculentas que no se te han dado bien o que no se me han dado bien durante, bueno, pues un tiempo atrás, ¿no? Y ahora en este 2023 he conseguido que salgan adelante, he conseguido superar el reto, que estén bonitas y bueno, pues no perder esa suculenta que al final es lo más importante. Así que ahí va, os voy a enseñar a las 5 suculentas con las que yo siento que estoy en paz en este año 2024 y espero que lo disfrutéis si os guste y dejadme abajo si vosotros sentís que habéis hecho las paces con alguna suculenta, con alguna que se os diera especialmente mal y ahora le habéis cogido el truquillo o habéis superado así algo con ella, pues dejádmelo aquí abajo en comentarios porque me encantará saber cuáles son las que se nos dan mejor y peor a cada uno. Así que vamos a ver el vídeo. Quiero empezar con esta Dusty Rose de la que tengo dos, creo que sí que tengo dos ejemplares y cuando empecé a cuidarla la verdad es que me costó bastante porque no sabía, estaba muy estancada en el crecimiento si vais para los vídeos de atrás e incluso en Instagram encontraréis algunas imágenes de ella y estuvo un año prácticamente sin crecer, sin moverse, pero después lo que le ocurre es que cada año empieza a crecer un montón cuando llega esta época, cuando empieza el calor, casi con la primavera y mirad qué bonita se pone, igual que la otra no se ha podrido ninguna de las dos y la verdad es que es una suculenta que creo que es fácil de cuidar y con la que he hecho las paces definitivamente es preciosa. Me encanta, decidme si vosotros también la tenéis. Otra suculenta con la que me he reconciliado son estas gorditas, cualquier tipo de pachifitum que sea gordito de este tipo porque al principio tengo que reconocer que no se me daban bien, no crecían o se pudrían o bueno, no iban bien y bueno pues ahora la verdad es que sí que van funcionando bastante bien y como veis está creciendo un montón, le están saliendo un montón de hijuelos en la base incluso estoy viendo ahí, bueno pues no sé si estoy muy reconciliada porque estoy viendo cosas raras pero el caso es que está creciendo muchísimo y lo que tengo que hacer quizás es cortarlo e intentar que crezca con más fuerza. Pero bueno, quiero decir, ya sabes más o menos lo que tienes que hacer cuando te pasa algo con una suculenta, que ves que le empiezan a salir demasiados hijuelos en la base o que ves alguna mancha negra sospechosa, pues yo lo que hago es cortar por lo sano porque son fáciles de propagar y quizás te ahorras algunos disgustos si dejas que la suculenta siga con ese problema que a lo mejor no lo es pero que puede ser que lo sea así que cortas por lo sano y le pones un poco de enraizante, un poco de azufre, lo que tú prefieras y enraizante mejor porque así le salen antes las raíces, especialmente en esta época y nada, a seguir cuidándola y ya verás como te va a dar muchísima alegría y te vas a reconciliar con ella. Otra suculenta con la que tampoco estaba yo demasiado contenta era la sedería Leticia y muchas veces te das cuenta cuando pasan estas cosas que lo único que hay que hacer es ponerlas en una maceta más grande porque estamos pensando que nuestra suculenta no crece la cambiamos de maceta y mirad como se ha puesto esto era una o dos rosetas creo y mirad lo que ha crecido este invierno me han salido como tres más y fijaos como está la roseta inicial está espectacular así que yo os recomiendo que si veis que una suculenta está un poco estancada en el crecimiento la cambiáis de maceta tampoco sabéis que no a una maceta demasiado muchísimo más grande pero un poquito más grande y ya veréis como el cambio es bastante importante no solamente porque va a tener un poco más de sustrato y más energía para crecer le puedes poner también abono de humus de lombriz sino también porque va a tener más espacio las raíces se van a expandir más y la suculenta va a tener más hueco pues para sacar nuevas rosetas y yo os digo mirad que cosas más bonitas se pueden conseguir ojalá tuviera muchas así que se propagaran en la misma maceta porque la verdad es que me encantan veis está preciosa y es que esta suculenta es perfecta para plantarla en el suelo directamente porque va a hacer grandes pues grandes rosetas grandes rosetas no perdón grandes grupos de roseta que van a quedar muy bonitas también en macetas así como esta un poco más grandes si queréis que cuelguen pues ya sabéis que es una opción fantástica y ahora me gustaría seguir con una de mis gratuerias favoritas la Lulu pero que esta es la última que compré y tengo que decir que he tenido otra anteriormente y tuve muchísimos problemas con ella este año he conseguido que esta esté bien esté perfecta y esté creciendo y le esté saliendo una florecita pero la anterior tuvo plagas sobre todo tuvo muchísima cochinilla lo que notaba es que cada vez que empezaba a crecer un poco le empezaba a salir cochinilla se empezaba a pudrir por la parte de abajo tenía que cortar esto le pasó un montón de veces bueno pues no sé por qué pero este año ya he hecho las paces con ella y como veis está muy bonita creciendo muy bien y espero que esta primavera esté todavía más preciosa lo malo que tiene estas suculentas que tienen las hojitas muy juntas y retiene muchísima humedad en la parte del centro de la roseta y eso es terrible tanto para la cochinilla como para la pudrición ya sabéis que si no tienes suficiente sitio por donde salir el agua se queda ahí acumulada y tenemos que estar muy pendiente de darle con una bombita o de sacar el agua de alguna manera todo esto si lo unimos al frío y a las heladas y todo ello pues imagínate esto es una bomba de relojería y la suculenta se va al traste entonces yo creo que ya he hecho las paces con ella ya sé más o menos cómo tengo que cuidarla y lo que tengo que hacer y os animo a que la tengáis porque tiene unos colores maravillosos además me gustaría conseguir con esta graptoria Lulú lo que he conseguido con la Leticia que forme rosetas en una maceta un poco más grande y así poder tener diferentes rosetas porque es lo que más me gusta es la forma de crecimiento que más me gusta de este tipo de suculentas y vamos con la última ya esta es una jaborcia y me encanta me encantaba cuando la compré y después no sé si lo podéis ver sí, se ve se ve que tiene mordiscos de los caracoles prácticamente se la comieron entera entonces pensé que ya la había perdido que ya no la tenía más pero lo cierto es que cuando he ido a verla después de unos seis meses o así mirad que han crecido y huelos que los caracoles de aquí han desaparecido se habrán ido a otra porque eso es lo que van haciendo con mis suculentas se comen un poco y luego van a otra suculenta y esta está creciendo muy bonita como veis así que también puede ser una de las que hemos hecho las paces y ya nos llevamos bien y puedo tenerla bonita esta primavera bueno esta primavera no sé porque ya sabéis que las jaguarcias cuando crecen es en esta época de frío y luego ya cuando llega el calorcito se paran en el crecimiento esto tenerlo en cuenta también son un poco como los saeonios así que si pensáis que es la mejor época para trasplantarlas ahora en primavera no ha sido pues la mejor época es pasando el verano puedes hacerlo en otoño y después en toda esa época de invierno siempre que no sea demasiado húmedo ya sabes para evitar la pudrición y que se rompa alguna raíz o algún tallo o alguna hoja y se pudra lo mejor es que no haya demasiada humedad y eso es lo que os tengo que contar de esta belleza bueno amigos espero que el vídeo os haya gustado que os haya parecido interesante y bueno pues espero que estéis llevando bien nosotros casi habíamos entrado en la primavera pero de pronto ha venido otra vez la lluvia y el viento la lluvia no me importa porque bueno pues hace falta muchísima agua aquí en España el viento ya es otra cosa y además qué remedio nos queda si es lo que hay pues ya está nos aguantaremos y cuando llegue ya el buen tiempo disfrutaremos de nuestra terracita y de nuestras suculentas así que espero que paséis una semana muy feliz que os mando un fuerte abrazo y un beso muy grande a todos muchas gracias por estar ahí bye un beso muy grande